Fuerte abucheo a la gobernadora del Valle en la inauguración de la COP16. Díndia Francisca Toro debió recortar su discurso. Al final el video de la gobernadora Díndia Francisca Toro en su discurso en la COP16 en la cual fue abuchada. La mandataria departamental se notó alterada y no dejó de hacer un llamado a respeto en favor de los que piensan diferente. La jornada del 21 de octubre de 2024 fue la fecha de inauguración oficial de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Biodiversidad, conocida también como la COP16, en Cali, Valle del Cauca. Con un discurso de la ministra ambiente Susana Muhammad, el evento con actividades culturales, charlas y conferencias que irá hasta el 1 de noviembre de 2024 inició por primera vez en suelo colombiano. No obstante, en una de las actividades finales que tuvo lugar al cierre de la jornada, en la que participaron tanto el alcalde de la capital Vallecaucana, Alejandro Eder, como la gobernadora del departamento, Díndia Francisca Toro, El público se desató en abucheos, especialmente contra Toro. Con consignas en las que gritaban, Petro, Petro, Petro y fuera, 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 la gobernadora decidió levantar su voz a pesar de que estaba usando un micrófono y expresó, Qué bueno que este fuera un escenario y un espacio para la paz y para respetarnos. Qué bueno que pudiéramos hacerlo así. Sin embargo, su discurso fue breve y lo cerró hablando del Pacífico colombiano como una región que el gobierno busca recuperar. Con un legado que dejaremos de esta COP, que será lograr la movilización de recursos para beneficiar a nuestras comunidades. Eso es lo que queremos hacer desde el Valle, desde Cali y en nuestra región. Debido a que el alcalde Eder también fue abucheado, se hizo necesaria la intervención de la gobernadora Toro en momentos antes. Por este motivo, Díndia Francisca Toro no dependió antes de cerrar su mensaje. Qué bueno sería lograr lo que dice el alcalde, que así como organizamos esta COP16, porque todos trabajamos para que este evento fuera posible, así también ustedes, quienes piensan diferente, pudieran estar reconciliados en algo tan importante y dar un ejemplo de respeto por esta región que tanto queremos. Con un tono de voz elevado, cerró sus palabras antes de dar media vuelta y salir del escenario, acompañada por los gritos de la audiencia que pedía que se retirara. La respuesta de la gobernadora Unas horas después de que se divulgara el abucheo, Toro publicó sus redes sociales un mensaje en el que dejó claro que estas manifestaciones hacen parte de la división política que se vive en el país. Estas fueron sus palabras. Toda una vida en servicio público me ha enseñado a escuchar y dialogar. Así como los abrazos, las sonrisas y el cariño en los ciudadanos hacen parte del día a día, también los llamados abucheos llegan de vez en vez y son reflejo de la polarización en nuestra democracia. Eso sí, seguiré creyendo y propiciando el diálogo con respeto y mi cariño con el ciudadano. Siempre sigue intacto, porque es una vocación de vida, incluso para las minorías movidas por el odio, a quienes también debemos escuchar, dijo. El discurso de Dilda Francisca Toro en el evento de apertura en el COP16. Horas antes, la gobernadora del Valle del Cauca emitió un mensaje para destacar la importancia de la región como un epicentro de biodiversidad durante la inauguración de la COP16 en Cal. Según información oficial, la mandataria expresó que el Valle del Cauca y la región del Pacífico colombiano albergan el 30% de la biodiversidad de Colombia, lo que convierte a esta área en un punto crucial para la conservación y el estudio de la diversidad biológica. Durante el evento, Toro agradeció la confianza depositada en el Valle del Cauca y Cali para hacer sede de un evento de tal magnitud y destacó que el departamento concentra el 22% de la biodiversidad del país. La gobernadora empatizó que la región está preparada para enfrentar los desafíos ambientales y trabajar en armonía con la naturaleza, un compromiso que busca dejar un legado de paz en el entorno natural. El evento también contó con la participación del presidente Gustavo Petro, quien dio la bienvenida a los asistentes y destacó la importancia en la cumbre para el país. La COP16 se desarrollará durante dos semanas ofreciendo una plataforma para conferencias y actividades centradas en la biodiversidad y la sostenibilidad. La gobernadora Toro hizo un llamado a la comunidad internacional para que visite Cani, el Valle del Cauca y el Pacífico colombiano, y dijo que la región es un verdadero paraíso de biodiversidad no solo para Colombia, sino para el mundo entero. La COP16 que se celebra en el Centro de Eventos Valle del Pacífico reúne a delegaciones de todo el mundo para discutir estrategias de conservación y protección del medio ambiente. Toro invitó a los asistentes a experimentar la riqueza natural del Pacífico colombiano, hogar de aproximadamente 17.000 especies de flora y fauna identificadas, y a considerar esta región como un refugio para millones de personas. Que logramos trabajar de la mano todos, con el alcalde, con el gobierno nacional, con el gobierno municipal, con los gobernadores del Pacífico colombiano, el poder haber logrado traer, y en eso queremos darle las gracias al presidente, y a la ministra por haber logrado traer este evento importante al Valle y a Cali. ¡Qué bueno que podamos visibilizar las cosas lindas del Pacífico y del Valle, la biodiversidad que vivimos! ¡Qué bueno que pudiéramos mostrar a esa gente amable, esa gente hospitalaria, alegre, como decía el alcalde de Cali! ¡Qué bueno que todos ustedes, porque yo creo que esta es una ciudad en donde hay personas de todo Colombia, pero sobre todo del Pacífico colombiano, al cual queremos, al cual queremos recuperar. Y esto lo vamos a hacer con un legado que vamos a tener de esta comunidad. Y ese legado va a ser el poder lograr que haya movilización de recursos para que podamos beneficiar a nuestras comunidades. Esto es lo que queremos hacer desde el Valle, desde Cali, y dentro de nuestra región. ¡Qué bueno que pudiera esto que dice el alcalde, de poder, así como hicimos esta COP, porque todos trabajamos para que se pudiera hacer este evento! ¡Qué bueno que así como lo hicimos, todos ustedes, los que no son, que son diferentes, que piensan diferente, pudieran estar reconciliados en esto tan importante y dando ejemplo de respeto por esta región que tanto queremos!